Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuano y aquí os traigo el segundo episodio de Far Cry Primal para Xbox One. Continuamos como siempre en el punto exacto y en esta ocasión exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio. Y desde aquí vamos a continuar, pero lo primero es lo primero, nada más ponerle juego, me han dicho que tengo nuevas habilidades disponibles, así que comprobemos de qué tratan. Bien, eliminaciones primitivas, suena interesante, a ver, vamos a ver. Curación primitiva 1, esto va a ser lo primero que voy a pillar porque va a ser importante ir curándose según vayamos avanzando en el juego, ¿de acuerdo? Y poco más podemos hacer en principio, no nos van a dejar hacer nada más, por lo tanto vamos a continuar. A ver qué tenemos que hacer ahora. Vale, tenemos que buscar hojas verdes para Scylla, así que vamos a buscar dichas hojas verdes. Yo no sé si es que me las marcan en el mapa, ¿veis? Que nos marcan ahí un punto. Por lo tanto, por cierto, estáis viendo como siempre que la ambientación del juego es preciosa, majestuosa. Es una auténtica pasada y os vuelvo a recordar que el motor gráfico es del juego anterior, del cuarto, que a su vez dicho juego ya, el motor gráfico de dicho juego era del anterior, del 3. Por lo tanto, aún así sigue luciendo muy bien. A mí la verdad es que me tiene ensinismado. Pero bueno, vamos a intentar correr un poquito. Yo imagino que en este juego al final, aunque imagino que podemos montar animales para ir más rápido, pero al final vamos a acabar echando un poquito de menos los vehículos que ya teníamos en otros juegos de la saga, ¿no? Pero bueno, obviamente es la gracia, ¿no? Estamos en la prehistoria. ¿Qué vehículos va a haber aquí? ¿Qué queréis? ¿Un tronco móvil? No, obviamente no. Bueno, vamos a bajar con cuidadito porque yo con la suerte que tengo soy capaz de romperme la crisma y no queréis... ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Es un animal, obviamente. De verdad, está lleno de vida por todas partes. Bueno, a ver, voy a centrarme, chicos, que si me quedo atontado viendo los animales, al final no acabo nunca. Me gustaría mucho que me dijierais en los comentarios si os está gustando el juego, ¿vale? Y sobre todo si queréis que explore mucho, que haga casi todo lo posible en el juego o preferís que vaya haciendo principales y alguna que otra cosa secundaria. O por lo contrario, si os gustaría que hicieran muchas cosas secundarias. Todo depende de vosotros, depende del apoyo que le deis. Obviamente subiré más o menos contenido del juego. A mí me encantaría que os gustara mucho para compartir mucho material con vosotros, pero lo dejo en vuestras manos, como siempre. Vale, supuestamente... Supuestamente estamos en la zona en la que hay que buscar las... Las hojas verdes. Vale, ¿qué tenemos ahí? Caníbales. Si son caníbales, habrá que acabar con ellos, supongo. No, digo yo. Si no, estaremos su merienda. Vale. Muerto el perro. Si acabó la rabia, ¿qué se suele decir? Vale, es un poquito... Un poquito... Un poquito vasto, ¿vale? Pero no creo que veáis nada... Vale, estas son las plantas verdes. No creo que os impresione. ¡Oh, Dios mío! Con lo que se ve hoy en día en los videojuegos, esto no es nada. Como si fuera ketchup. Bueno, necesitamos cuatro. Yo imagino que estarán a la orilla de... Este pequeño río. Un momento, ¿y eso? Me recuerda las que había en el Oblivion. ¿Puedo cogerlas? Recuerdo que había como unos coleccionables, ¿no? Que estaban repartidos por el mapa. Y, bueno, a ver. Se supone que somos el señor de las bestias. Bueno, de momento no. Vale, de momento no somos ningún señor de las bestias. Pero que podemos llegar a serlo. De momento somos el señor de las plantas, ya que no paramos de recogerlas. Vale, esa roca que hay ahí parecía que... Por un segundo he pensado que era un tigre, ¿sabéis? Y un momento. ¡Wow! Ya decía yo, ¿esto qué es? Ubicación descubierta. Es como un monumento religioso o algo. Genial, ¿eh? Increíble. Increíble, ple, ple, ple. Como diría Itzventura. Bueno. Necesito, necesito más hierbas verdes. A ver, voy a poner el instinto de cazador. Creo que... Vale. En serio, un momento. En serio. He pasado frente al campamento este y ni lo he visto. Vaya tela marinera. He pasado de largo, ¿sabes? Bueno, ¿y aquí qué puedo hacer? Prender flecha. Bueno, de momento no lo voy a hacer porque no creo que tenga ninguna utilidad. Pero en un futuro sí que puede ser bastante útil lo de prender las flechas, ¿no? Para prender fuego enemigos o incluso acampamentos enemigos o algo por el estilo. Bueno, me toca seguir buscando. Las búsquedas no siempre van a ser fáciles, obviamente. ¡Ay! Dios, qué susto, qué susto, qué susto. ¿Por qué huyen? ¿Por qué huyen? ¡Ah! Vale, vale. ¿Por qué huyen? Por eso. Vamos a ver. ¡Alejadlos de mí! ¡Bichos de pacotilla! Bueno. Ya tenemos cena, ¿no? Queda uno, ¿no? Eran tres, eran tres. Y... Vale. ¿Cómo me curaba? Manteniendo pulsado el botón y, ¿no? Creo que era. Vale. Parece que ya estoy bien de salud, chicos. Así que vamos a progresar con nuestra misión. Como os comenté en el primer episodio, al principio el juego va a ser tranquilo, ¿vale? Va a ser pausado. No esperéis que empiece la acción ya a saco desde el primer momento. Poquito a poquito y buena letra, como se suele decir. Vale. Pues no sé dónde están el resto de plantas verdes. No sé si me va a tocar cruzar el río. Vamos a cruzarlos. Esperemos que no haya cocodrilos o cosas parecidas a cocodrilos. Por favor. Hojas verdes. Hojas verdes. Hojas verdes. ¡Uba! Vaya saltaco ha pegado, ¿eh? Bueno. Seguiremos aprovechando sus restos. Vale. Veo plantas. Veo allí, chicos. Están allí. Están allí. Bien, bien, bien. Bueno, hay un montón. Vale, tres. Creo que me siguen. Creo que me siguen. Creo que me siguen. Sí, me siguen. Porque lo veo en el mapa. Lo veo en el mapa. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No es justo! Yo no tengo que amaestrar los bichos. Cúrate, cúrate, cúrate. Vale. Me he curado un poquito. Dios, que no veo al perro. El perro o lo que sea esto. ¡Madre mía! Vamos a pillar el arco, ¿vale? A ver, guapo, ¿dónde estás? Ven aquí. ¿Quieres mi carne? Pues no te la voy a dar tan fácilmente. Ah. Y. Vale. Bien, chicos. Bien, 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 bien. Qué susto me han dado. Había, había... ¡Ah! ¿Lo podemos mover? ¿Lo podemos mover? Claro, para esconderlo. ¡Qué grande! Oye, me gusta mucho esto. Me mola muchísimo. Y también me gusta... Y si el cuerpo flota ya es flipante. Mirad el agua que bien hecha está. ¡Madre mía! Bueno, entran ganas de pegarse un baño. Ya me lo he pegado antes. Bueno, ¿por qué no echamos un vistazo por aquí? Sé que esto es un poquito bruto, pero... Vale. Un poquito gore, ¿no? Bueno, en todos los juegos hay cadáveres, chicos. Es lo que hay. Y más aquí en la prehistoria. Vale, ya tenemos todo lo que necesitamos, supuestamente. Si me... ¿Cómo se saltaba? Vale. No me acordaba ya ni cómo se saltaba. Vamos muy bien. Vale. Había pensado coger una más de propina, por si acaso sirve. Y ahora sí que sí, chicos. Podemos... Podemos volver. ¿Estamos lejos o qué? Por cierto, a ver. Voy a ponerme el garrote. El garrote vil. Y a ver. Si está contenta nuestra querida amiga... ¿Saila? ¡Saila, Saila! Acuérdate, Tony. ¡Saila, Saila, Saila, Saila! ¡Saila a ver las aislas! A ver, vamos allá. A ver si me acuerdo con eso. El sonido, de verdad os lo digo, es increíble. Jugar con unos buenos cascos a un juego como este... No tiene precio. Y el problema es que el sonido tampoco me lo puedo poner a tope. Porque... Porque al estar comentando... Vale. ¡Fártaros de mí! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! Lo he dicho. Lo que os decía es que el sonido tampoco lo puedo poner tan alto como lo pongo habitualmente... Como lo pongo normalmente cuando no estoy comentando. Porque si lo pongo muy alto no es fácil comentar. De forma fluida pone el sonido muy alto. Vale, vale, vale. Y más armas que imagino que veremos más adelante, ¿no? Cuando sigamos progresando en el juego. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Bueno, ya estamos aquí en la cueva. En el refugio de nuestra amiga, Saila. Es guapa, ¿eh? Por cierto. Es muy guapa. Sajja, tanjit slauta. O, slauta. Tanjit. Dubu. Ahora, así duele menos. Duele igual, pero por lo menos no se muerde los dientes. No se muerde la lengua, perdón. No hay de qué guapa. No hay de qué guast. No hay de qué guapa. 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 ¿Se ha abierto el mapa? Mira qué bien. ¿Será muy grande el mapa o qué? Bueno, no está mal. Teniendo en cuenta que es la prehistoria, obviamente, y que no hay coches ni nada, pues tendremos que ir a pie muchas veces. No está nada mal. El chamar. Bueno, pues vamos a marcar y vamos a ir para allá. Por cierto, creación ¿Puedo crear algo nuevo? ¿Qué puedo crear? Vamos a mejorar esto Que podremos llevar más flechas Por cierto, aprovechando lo que tiene este juego Que es Ubisoft, tiene una cosa que se llama Ubisoft Club Que es como una aplicación En la cual cuando juegas a sus juegos desbloqueas puntos Y en dicha aplicación puedes desbloquear Pequeñas ventajas Pequeñas mejoras Y bueno, pues me han dado unos huesos De no sé qué Y alguna cosita más que ya veremos Si nos vienen bien, ¿vale? Por cierto, ¿cómo se creaban flechas? Ahora mismo Vale, creo que las flechas se creaban así, ¿no? Si no me equivoco Ahí va, he puesto las flechas de fuego Yo quería crear Vale, ¿veis? Vale, ya está Muy bien, chicos, pues Tenemos una nueva receta de curación También he desbloqueado una receta de curación A ver un momentito, chicos Si lo hago Si lo hago bien Vale, con el joystick se mueve Vale, perfecto Bueno Pues vamos a continuar, chicos ¿Vale? El destino al que tenemos que dirigirnos Como veis está casi a un kilómetro Bueno, quien dice un kilómetro Dice 956 pies Que no sé si equivaldrán lo mismo La medida de pies que tiene En pies que tiene este juego A kilómetros Pero bueno Vamos a ir poniendo a la vista del cazador Si me dejan Vale, sí Pues si acaso encontramos algo de provecho Y vamos a ir cogiendo Pues materiales Con los cuales podremos Mejorar a Mejorar las armas Y otro tipo de cositas Como os he comentado De momento el juego me está gustando mucho Mira, creo que estoy siguiendo El mismo camino exacto Por el que he venido antes Para coger las plantas Qué ruidos más raros hacen De verdad Uno se pone nervioso Vale, vemos fauna De momento No vamos a cazar Salvo que sea necesario No me gusta hacer daño A los animales Sé que es un videojuego Y que es un videojuego Obviamente en un videojuego No se les hace daño Si los matas Pero soy muy maniático Y a mí no me gusta nunca Hacer daño a los animales Y obviamente Pues si puedo protegerlos Y evitar hacerles daño ¿Eso son fresas? Madre mía Me parecen fresas, eh Vaya pedazo de fresa Dios mío Te comes eso Y coges un empacho Y... Vale Y ya sabía yo que Iba a ser muy difícil Para mí Darles movimiento Porque son muy pequeñitos Vale, vale, vale Queda uno, queda uno, queda uno ¿Dónde está? Ven aquí Cobarde Vamos Ahí estamos Bueno Ya que estamos Despellejamos Bueno Al igual que en otros Far Cry Ya sabéis que también podíamos Cazar y despellejar animales Cosa que yo no solía hacer mucho Pero en este Teniendo en cuenta Que se desarrolla En la edad de piedra Pues oye Vamos a hacerlo, ¿no? Tampoco podemos hacer Gran cosa más Un momento A ver Eh... Eh, eh, eh Ay, que imagino Que luego nos harán falta Nos harán falta flechas ¿Eso que tenemos ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale Por aquí no voy a poder subir Vamos a dar una pequeña vuelta ¿Es pizarra de esa O como se llame? ¿O qué? Pizarra, correcto La tengo dominada ya, ¿eh? Pues na A ver Eh... ¿Me estoy liando yo? ¿Me estoy liando? Vale, no El destino está justamente Por aquella zona Imagino que tendremos Que ir a rescatar A otro de nuestros hermanos El chaman ese extraño No sé cuánto Sé que hay bastantes Yo estuve leyendo O sea, de este juego Sé muy poco He leído He leído algunas cositas Pero en cuanto a vídeos Y tal He visto muy pocos De hecho no vi ni los vídeos De presentación Vi el vídeo este Promocional Pero no vi gameplay en sí De gameplay a lo mejor He visto dos o tres minutos Solo de algunos youtubers De la primera parte De... Del juego ¿Escucháis, no? Por ahí Hay invasores ¿Y cuáles son los buenos Y cuáles son los malos? Vale Supongo que estos son los malos ¿No? Si me están atacando Vamos a curarnos ¿Está usted bien, señorita? ¿Ya está? Ya los he ayudado ¿Qué rápido ayuda la gente, no? Soy como Flash Tranquila Que soy de los buenos ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien, chicos? ¡Ya! ¡Sí! ¡Wiii! Bueno, chicos Vamos a continuar Que si no No acabamos nunca Lleva aquí No queda por aquí el camino Si no recuerdo mal Bueno, pues está bien Ayudar a los Wenjas Que nos encontremos Hola No, es un cabalí Espero que no Espero que no me envista Y... Toma ¿Pero qué? ¿Duro de roer? ¿Son estos? ¿Esto es un perro? A ver Perro, sí Es un perro salvaje Vale Es que antes he dicho Es un perro seguro Pues tiene pinta de perro Y la pregunta del Minion ¿Todos los perros salvajes Son de color negro? Es que no hay perros De color blanco o marrones Puede que lo descubramos En próximos episodios ¿Quién sabe? A ver Me estoy liando Me estoy liando Me estoy liando Me estoy liando Vale, hay que seguir subiendo Creo Hay que seguir subiendo La montañita Yo imagino ¡Oh! No, es que Eh... ¿Qué, qué, 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 qué pila? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¿Enciende? ¿Qué, qué, qué, qué tengo que encender? ¿Qué tengo que encender? No, 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 no No entiendo Bueno, quizás sea un poco más arriba No lo sé Ponía algo de una De una De una Así que nada Ya lo dejaremos Para otro momento Cuando vuelva a pasar por aquí Ya buscaremos mejor Vamos bien De momento No sé Si me dejan encender el fuego Lo he intentado Lo he intentado Y... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uma! No me digas que he perdido Que he perdido el garrote Supongo que poder hacer otro, ¿no? Vamos a ver Ahí está, vale Es que... ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¿Habéis visto? ¡Piras! Esto es lo que he visto antes Vale, vale, vale Chicos Esto es lo que yo os decía Esto es lo que yo os decía Que me había salido antes Y estaba loco Buscando la pira Y digo Si no hay ninguna Vale, está arriba ¿Vale? Vamos a por ella Obviamente Tiene que haber enemigos Por aquí Siendo la primera Pues no creo que haya muchos ¿No? Vaya pedazo de pira Madre mía Parece una pirámide casi Vale, ¿sabéis lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer Es poner la vista del cazador Para ver si hay enemigos cerca Bueno, siendo la primera Quizás pues no hay mucha resistencia Aunque bueno Esto es Esto es Pensaba que era una tienda de campaña Tan pequeña No me cuadraba a mí A ver un segundo, chicos Que ahora mismo No me dejan encender la No me dejan encender la La pira Ah, ahora sí Vale, menos mal No me dejaban No me dejaban Pensaba que se podía hacer Sin abrir el menú Vale, estas son como las torres De vigilancia Que hay en los demás Far Crys O por ejemplo Las atalayas De los Far Crys Por cierto Por cierto, Far Crys Haga que este año No tendremos Es una pena Pero se han tomado Un año de respiro De descanso Vale, y esto hace Que activemos El viaje rápido Interesante Muy bien Muy bien, chicos ¿Y ahora qué? Bueno, dejadme Que coja las fresas gigantes Estas Y bueno Se ve que podemos Ir haciendo fuerte Nuestro ejército Tu bolsa está llena Pues qué bien Habrá que hacerla más grande Ya decía yo Que la bolsa No podía ser infinita Y a ver Tenemos que continuar Con nuestro viaje Vamos a bajar Con cuidado Si es que Descubro Por dónde hacerlo Vale, parece que por aquí Podemos bajar En condiciones de seguridad Supuestamente hay un camino Hay un camino por aquí O sea, ¿puedo apagar el fuego De alguna forma o qué? Vale Ahí está Así estoy más tranquilo, macho Es que voy a ir con el fuego Y es de día Y me siento un poco raro Vale, vale, vale Chicos, vale ¿Veis? Ya estamos cerca Ya estamos cerca Ya estamos cerca En ocasiones Uf En... Buah Me rompo la crisma En ocasiones A ver, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que dar toda la vuelta? No, por aquí puedo bajar Vale Lo he dicho En ocasiones Según cómo estamos Pues pierdo un poco de vista El lugar al que tenemos que dirigirnos Pero bueno Supongo que será acostumbrarse un poquito al juego Mata al líder de los invasores Esto es un evento Vale, sí Vale, es un evento No sé cuántos Bueno Podemos hacerlo Pero Bueno, si es aquí Boma 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 No te vayas Cuerpecito Vale ¿Y qué tal si Echamos un vistazo en el resto? Ya que estoy Se supone que Misión completada, ¿no? Vale Y faltaba otro Que había por ahí Que vete tú a saber Dónde está Este, ¿no? Bueno, chicos Supervivencia en estado puro Farclar Primal Bienvenidos a la edad de piedra Y este monumento Ahí estamos Bueno Tenemos que seguir Vale, pues nada Vamos a seguir Supuestamente El evento este aleatorio que había Imagino que era ese que acabamos de hacer Yo imagino que ya está hecho Si son eventos así cortitos Pues iré haciendo bastantes Con bastante frecuencia ¿De acuerdo? Esto es un avispero ¿Me arriesgo? ¡Ay, que me pican! Bueno, no, es broma Vamos a ver Eso huele a oso Eso huele a oso Por si acaso Vamos a alejarnos un poco De los ríos del oso Que yo tengo malas experiencias En los juegos que he jugado Que en los que aparecen osos Tengo malas experiencias Ya tendremos tiempo Seguramente Seguramente no Seguro De enfrentarnos A dichos osos ¿Vale? Y enemigos mucho más peligrosos Que el oso Oh, que bonito El efecto de luz Madre mía ¿Eh? Que bonito Que bonito Bueno Yo creo que me he ido mal Oh Que bonita esta zona ¿Habéis visto este valle? Que guapo Que chulo Vemos gente allí Que yo no sé Si son malos o buenos Si son amarillos Supongo que serán buenos ¿Vale? A ver si puedo quitar La vista del cazador Porque si no Es demasiado tétrico esto Las estalatitas ¿Eh? Que pasada Este hombre tiene pinta De estar un poco loco Seguramente No sé por qué Un chabán Hola Hola ¿Qué tal? Tranquilo, tranquilo ¡Oh! ¡Balzayú! ¡Balzayú! ¡Mumandata! Quédate, Walshnar Walshnar ¡Ah! ¡Tinsai, Hassan! ¡Balzai! ¡Uyikala! ¡Hard! ¡Nasa! ¡Tigri! ¡Uguam! ¡Mu salva Padawaida! ¡Uhaita! ¡Tinsai! ¡Nai! ¡Nai! ¡Jasa! ¡Utjasa! ¡Tav! ¡Hassar! ¡Achai! ¡Upaadja! ¡Uguir! ¡Vas vasnas! ¡Pavi! ¡Upaadja! ¡Upaadja! ¡Utisaius! ¡Laudra! ¡Vas a Tavga! ¡Ja, ja, ja! ¡Laudra! ¡Vas a Tavga! ¡Ja, ja, ja! ¡Mia! ¡Esto puede ser muy, pero que muy épico, chicos! ¡Es todo como muy psicotrópico! Bueno, imagino que habrá muchos de estos viajes de animales distintos. Y bueno, chicos, estoy pensando que lo mejor que podemos hacer es ir pausando aquí este episodio e ir dejándolo aquí, ¿de acuerdo? Mañana continuaremos desde este punto exacto, palabrita del niño Jesús, prometo no moverme ni un centímetro y continuaremos con este gran juego que a mí personalmente tanto me está gustando. Tan solo llevamos dos vídeos, llevo una hora de juego y la verdad es que me está haciendo disfrutar más de lo que yo pensaba en un primer momento. Yo espero que vosotros también lo estéis pasando bien, espero que me digáis en los comentarios qué os está pareciendo de momento la serie y qué tal estáis viendo, tanto de calidad como de audio, si se escucha todo bien, todo perfecto. Y ya sabéis que podéis apoyar el vídeo apuntando a me gusta, que siempre ayuda un montón y poco más, no me enrollo más. Un saludo y nos vemos mañana en el siguiente episodio. ¡Adiós!